Pucamagarú Qué guapito es Conectiteos Lo buscó, lo besó Bam, bam, bam Pucamagarú Lo buscó, lo besó Bam, bam, bam Puca en Demasiado Young. Puca, no es momento para besuqueos, sino para trabajar en equipo. Sí, se rumorea que el mejor crítico culinario del mundo viene hoy. Por si acaso, todo debe estar perfecto. Y en armonía, como nuestro rótulo del yin y el yang. Simboliza el equilibrio y la armonía. Ojalá nos ayude a conseguir una buena crítica y... ¡Oh, dad a cuidado! No os preocupéis, sé lo que hago. ¡Oh, no! Ahora hay mucho yang. Y muy poco yin. No hay equilibrio. Dada, arréglalo antes de que desaparezca la armonía. ¡Ay, que me la pego! ¡Oh, no! ¡Nuestro equilibrio! ¡Dada, no nos dejas otra opción! ¡Te aumentamos el sueldo! ¡Sí, bien! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Es el día más feliz de... ¡Oh, oh! ¡Quiero comer! ¡Es gran lengua Magoon! ¡El crítico culinario! ¡Oh, rápido! ¡Dadle una mesa! ¡Oh, rápido! ¡Qué maldita! ¡Apá! ¡Apá! ¡Gracias, Pucca! ¡Pero sería una deshonra no poder servir a GranLengua! ¡Nosotros mismos! ¡Siéntese! Bueno, gracias ¿Qué diablos? Da igual, traedme un cuenco grande de fideos, Yayan, deprisa Sí, señor, una de tarta de caballa No, no, quiero un cuenco de fideos, Yayan Sí, señor, un gato entero ¡Fideos, Yayan! Sí, señor, unos fideos de ganiche azul marchando Ya está bien Están de broma, sus fideos, Yayan estarán enseguida Gracias, Puka, ha faltado muy poco Daos prisa, tengo hambre Así es, chicas, solo Apio sabe moverse así ¡Chupa, chus y sorraquillas! ¡Oh, oh, oh! Todo esto es perfecto Esos cocineros tienen menos equilibrio que un hombre orquesta cayéndose por una escalera Por favor, denles una última oportunidad Saben cocinar muy bien ¡La cena está servida! ¿Qué es esto? ¡Yo no he pedido sopa! ¡Había pedido fideos Yayan! Sí, señor. Se los traeremos enseguida. ¡Feliz cumpleaños! ¡He dicho fideos Yayan! ¡Por fin los fideos Yayan bien calientes! ¡Oh, no! ¡Los fideos están congelados! ¡Ya está bien! ¡Me niego a comer aquí! ¡Y voy a contar esto a todo el mundo! ¡Buenos días! ¡Oh, no! ¡Señor! ¡Hemos recuperado el equilibrio! Pero no nuestra reputación. Creo que será mejor que arreglemos lo que hemos estropeado. Por favor, señor. Denles la última oportunidad. ¡Ni hablar! Contaré al mundo lo horrible que es este restaurante. ¡Estos fideos Yayan son los mejores que he probado! Todo ha vuelto a la normalidad. Sí, para alcanzar la felicidad verdadera, el yin siempre necesita un poco de Yan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!